Muy buenas gente, es aquí Bygon14 en un nuevo video de Halo Trial Y hoy continuamos en esta nueva serie que estamos empezando En el episodio anterior lo que hemos hecho fue ir hasta aquí Para activar esta especie de portal, algo así O un mapa, mejor dicho, un mapa Al final creo que es un mapa, o sea, esto es un mapa Un portal no tiene nada, no sé qué me dijo mi amigo De que era una especie de portal Pero esto es un mapa, o sea, una especie de mapa Teníamos que activar eso, así que vamos a ir para allá Ya tenemos que ir por donde venimos creo Algo así, no sé ni por donde venimos O sea, no sé ni por donde venimos Disculpe si estoy medio atacado de la voz Lo que pasa es que vengo medio mal de la voz Pero no pasa nada, acá matamos a estos enemigos Que todo esto pasó en el episodio anterior O sea, todo esto pasó en el episodio anterior Que lo tendrán obviamente en el canal, ya lo tendrán subido Así que bueno, vamos a regresar Bueno El inglés no lo entiendo para que sepan Algunos que tal vez sepan algo de esto Pues me lo pueden decir No tengo ningún problema Tenemos que volver por donde vinimos Que creo que fue por aquí No estoy seguro, tengo que intentar Disculpe si comento un poco medio mal Medio desconcentrado Pero es que este juego es así ¿Loli eso? ¡Oh! Hay enemigos ahí Hay otros enemigos acá Vamos, vamos, mata, 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 mata ¡Uf! ¡Uf! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Por favor Por favor mi amigos ¡Mi enemigos! Mi enemigos Por favor Por favor No, 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 no Loco porque me aparecen de todos lados O sea, aparecen de todos lados Aparecen de todos lados Aparecen de todos lados bien perfecto pero pero ver si es uno vivo si es uno vivo si es un novio por acá o sea lo 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 es que si es vivo todavía si es vivo si es vivo si es vivo y ahí se sufre este juego es complicado comentarlo pero tiene su buena pinta o tiene su buena pinta o ya el sol me estaba asustando con el sol me estaba asustando con el sol no sé ni por dónde vinimos o sea no tengo ni idea ni por dónde vinimos sé que acá hay un montón de muertos o sea acá hay un montón de muertos a ver por dónde vinimos nosotros por acá así sí 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 por aquí no si están mis amigos me están esperando o me estaban esperando que bien creo que venido por ahí no estoy seguro no estoy completamente seguro lo que por dónde viene a ver vamos a salir de aquí porque es que estoy atoradísimo o sea de tanto apresurado que estaba no sabía que comentar disculpe si estoy comentando bajo lo que pasa que no quiero dañar mi voz y otra que esté concentrado estoy como no sé si a ustedes le date en el corazón cuando juegan juegos así un poco de acción creo que es por acá no sé si no estoy seguro no estoy seguro hay monstruos acá vamos vamos a bater los maten los creo que es por acá no estoy seguro y lo siento para acá lo siento 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 espera 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 que me estoy muriendo pero ya recargar de vida voy a esperar recargar al vida creo que si es no esto no es una nave pero hay mucho monstruo para va ok están ahí adelante creo están ahí están ahí están ahí uff y esto qué es vamos matenlo matenlo a los guardianes matenlo a los guardianes a los guardianes no sé ni cómo se llama nuestro monstruo o sea no tengo ni idea ni cómo se llaman pero no importa bien bien escucho otro de donde está hasta allá arriba bueno ese no me voy a preocupar mucho esto qué es yo que saber a ver toma fitz perfecto esto que es alto que es esta arma a no no está una porquería loco discúlpame acá hay más vida que es que hay por acá porque en cristo esto es para matar al jefe maestro no creo que espera que voy a cambiar esta arma por esta de la del jefe maestro ok voy a llevar a esto es claro amigo esto es para matar al jefe maestro porque el jefe maestro no más nos mata de un golpe si no me equivoco así que bueno vamos a ir disculpe si estoy medio bajo detrás de grabar de la voz pero es que esté medio jodido discúlpeme es por acá que tenían o sea acá bajamos o sea acá viene mal aunque no era por acá que tenía que venir pero bueno por lo menos conseguir la otra arma que era para matar al jefe maestro esto no sé qué están haciendo se están haciendo guardia y uno planeta y o sea este es un lindo planeta la verdad que es un planeta medio raro o sea es como terrestre como la vida terrestre este de acá no no este no es el próximo el próximo me dijeron que no me tenía que preocuparme por esto así que está no pasa nada yo sigo de largo no más yo sigo de largo o sea si me dicen eso es que les tengo que hacer caso es por acá que tenemos que ir aquí 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 vamos vamos acción 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 van a matar fijo vamos vamos amigos ojo 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 pero que voy a subir vamos 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 suban 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 amigos suban pero amigos pero que me bajé y todo muchachos se me bajé me bajé y no puedo hacer absolutamente nada vamos amigos vamos pues nada me quieren acompañar mi amigo a ver no puedo hacer nada tampoco bueno pues nada el camión sigue ahí o sea vamos a matar ahora a los grandes estos vamos 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 investigando pobre de palas de palas de balas de balas vamos 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 bien lo matamos de una lo matamos de una la piedra de la piedra de la victoria la piedra de la victoria me estoy quedando con 44 estoy quedando con 44 de esto ojo 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 perfecto perfecto me está temblando todo o sea la piedra está temblando vamos 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 loco muere de una vez loco mueren de una vez me estoy quedando con ocho balas vamos vamos amigos por favor por favor hay alguno que tenga una bala no hay nadie con una bala o algo o sea no tienen algo de estos tipos así sí bien perfecto 8 70 o sea 70 tenemos de bala vamos 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 acercándonos hay un montonazo o sea hay un montonazo ahí un poquito es que yo solo no los puedo matar o sea yo solo no lo puedo matar es imposible que yo lo mate solo es imposible bueno difícil por así decirlo loco no los puedo matar no los puedo matar no entiende la palabra que no los puedo matar necesito ayuda urise urise por favor por favor a ver a ver voy donde está el otro se murió o sea amigo que andas haciendo tú que andas haciendo si mira mira me lo vamos para allá juntos no te quedes ahí parado con como algo o sea ayudarme o sea ayudarme ayudarme a matar ese enemigo que yo solo no puedo puedo ser el capitán y todo lo que quieras pero yo solo no puedo me entendiste wow si no no me entendiste dale ven para acá carajo dale anda acá mirada eso fue sin querer eh yo me acerqué nomás vamos vamos uy 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 bueno es que solo voy a morir o sea solo voy a morir solo voy a morir seguro voy a morir seguro wow en serio mi amigo no hace nada absolutamente nada wow no parece nada absolutamente nada mis amigos se acerca, se acerca, se acerca, se acerca... uf como que al parecer cuándo tienen poca vida se acercan los bichos estos podridos bien murió ese ahora toca este que es el que menos complica creo que nos puede matar igual Escucho como ruidos Ok Escucho ruidos, creo que están acá adentro, ¿no? ¡Uh! Están ahí adentro, sí, están ahí adentro, están ahí adentro ¡Uy, uy, 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 uy! Espera que tengo cuarenta y uno, cuarenta y uno de estos Cuarenta y uno, cuarenta y uno Cuarenta y uno ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué susto me pegué! ¡Te juro qué susto me pegué, bro! ¡Qué susto me pegué! ¡Dale, muere, 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 muere! ¡Uy, ay, ay, acción! Menos mal que está a nivel fácil, loco, si no me mataban de una, loco Si no me mataban de una Fijo ¡Qué susto! ¡Te juro! O sea, ¿este fue el susto? ¡Qué susto, por favor! El Covenant está poniendo una verdadera lucha. El cartógrafo debe estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas debería estar en la parte inferior de esta localidad. Vamos a seguir dentro. Disculpen, estoy latiendo en mi corazón, o sea, si sintieran mi corazón estarían locos, o sea, en serio estoy... Tengo que bajar por acá al parecer. Tengo que bajar por acá, me va a dar alguien un susto. ¿O no? A ver, acá, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Cinemática? ¿No? Claro, si te tiras ahí, moriré de una, ¿no? Está loco, yo no me animo a tirarme ahí, loco muero, seguro. No, 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 por favor, no me jodas que hay alguien más aquí. ¿Por dónde tengo que ir? Oh, hay un camino. Espérate. Si me llega para ser alguien... Voy a tomar agua para... En serio, disculpen si no comento que estoy asustado, estoy como asustado. Yo soy así, o sea, menos mal que está a nivel fácil. Estoy escuchando ruidos. Oh, sí, 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 sí. Ni se dio cuenta. Uy, 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 uy. Uy, 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 bueno. Se me complicó todo. Se me complicó todo porque están todos acá, ¿eh? Están todos acá, están todos acá, están todos acá. Están todos los enemigos acá. Están todos los enemigos acá, ¿eh? Están todos los enemigos aquí, aquí, aquí. Aquí están todos Aquí están todos ¿Dónde están los otros? Escucho, pero no los veo Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están No los vi, no los vi, que no los vi, que no los vi Que no los vi ¿Qué mentira es esa? O sea, ¿qué mentira es esa? Vamos, 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 vamos ¡Oh! Están ahí atrás, loco Hijo de su puta madre, loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! No, 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 muere, muere, muere Dale, muere, 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 tú también ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes hablen así y yo hablo como esto Parezco Mujica hablando así, muchachos Parezco Mujica No hay nadie, ¿no? Bueno, no hay nadie Creo que hay que poder ir por esa puerta que vimos por acá O sea, no hay nadie, ¿no? Ok Vamos a seguir agarrando las armas ¡Uy! Ok, era por acá, sí Era por acá que había que venir A ver Uy, una puerta Otra puerta Que esta puerta no me está gustando nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Acá hay otros Acá hay otros Acá hay otros Acá está el enemigo este, loco Este enemigo me tiene podrido Me tiene podrido este enemigo ¡Eso enemigo! ¡Uy! ¿Y eso? ¡Loco! Pero no, pues tienen otro mejor lugar para disparar O sea Dejen de joder a la gente ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! No, 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 no ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf, uf! Me estoy preocupando de que venga alguien de este lado O sea, eso me preocupa mucho ¡Vinieron del otro lado, los hijos de puta! ¡Vamos! ¡Disculpen si estoy comentando medio mal! Es que estoy... ¡Uf, uy, 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 uy! Es que estoy escupiendo hasta la pantalla, loco Estoy escupiendo hasta la pantalla ¡Uy, loco! ¡Loco! ¡Déjense de joder la puta que te parió! ¡Discúpese! Estoy hablando mal Estoy diciendo malas palabras Pero es que quiero matarlos Quiero matarlos Quiero matarlos ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede, eh! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Y ese de dónde apareció? ¿Y ese de dónde apareció, loco? ¿Y ese de dónde apareció? A ver, por favor. Me estoy quedando pobre de balas. Dale, muere, 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 muere. Tú, ¿qué? Que tú no sirves para nada. Me pega susto, pero no sirves para nada. Vamos, 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 muere. ¡Uf! 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 ¡Ay, esa música no me gusta para nada! A ver. Está bastante, bastante mal. O sea, bastante mal que nos compliquen. Disculpe si no están hablando mucho. A ver, ¿se escucha bien, no? Espero que se escuche bien porque estar grabando todo seguido no es fácil. No es fácil. O sea, ¿a dónde tengo que ir? Por acá, ¿no? ¿Qué es esto? Por ahí tengo que ir, ¿no? Creo. Va a haber alguien que me va a dar un susto. O sea, así es el juego, ¿no? O sea, te da un susto. ¡Ay, qué susto! ¡Tengo dos enemigos dropships que vienen rápido! Me asustó mi compañero. O sea, mi compañero me asustó hablando. No puede ser. Será más fácil de guardarlos de dentro de la estructura. ¿Puedes entrar? ¡Négatif! Están cerrando demasiado rápido. ¡Négatif! ¡Chief! ¡Tienes que encontrar a la cartógrafa! ¡Nos vemos que nos quedamos ocupados por lo largo que nos podamos! Ok. ¡Dale la mierda, marina! ¡Dale la mierda! ¡Estaremos en un lugar cercano si no nos salga de aquí. ¡Dale la mierda! ¡Vamos a encontrar esa mapa! Creo que la última mujer que estaba hablando Creo que era la... ¿Cómo es la...? Ok, hay que tener cuidadito De que no nos tiren A ver por aquí, a ver qué hay Primero, antes de bajar ¿Qué hay por aquí? Un susto, alguien no va a pegar O sea, es así Yo soy así, o sea Alguien me tiene que dar un susto Digo, sí, o sea, este juego es así Que alguien te tiene que asustar O sea, alguien te tiene que asustar, seguro Seguro alguien te asusta, creo ¿No? ¿O no hay nadie? Mejor que no haya nadie No hay nadie, ¿no? ¿No? No, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie Pero acá abajo al parecer sí No estoy... sí, sí, acá sí Acá sí porque están Se están viendo, se están viendo ¿Dónde están? ¡Oh, LOL! Ok, tengo que ir por acá al parecer Esto ya suena... A final, ¿no? Mira, 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 mira Mira que sí Que si puedo, te disparo sin problema A ver, a ver, a ver, a ver Pero acá hay todavía acá, ¿eh? Porque en el mapa se ve Que hay puntos rojos Y sí, están acá, están acá, están acá, están acá, están acá Mira, mira, mira Ojo, ojo que nos matan Ojo que nos matan Pero, pero, ¿y dónde están los otros? Yo los estoy escuchando pero no los veo A ver A ver Creo que están más lejos allá Creo No están por acá, ¿no? A ver ¿Qué hay por acá? Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están ¡Uy, uy, uy! Espera, 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 espera Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora llega la acción, llega la acción y llega todo ¡Ojito! ¡Ojito! Ok Oh, espera, 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 que viene otro No hay nadie más, ¿no? Pero, ¿cuánto tenía esto? A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Por favor, no, 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 no ¿Pero qué? ¿Qué enemigos que joden loco? ¿Son guardianes estos tipos que... Tienen que ser guardianes, ¿no? Porque para proteger tanto esto... Ahí. Ese panel de holopanel debería activar la mapa. Analizando. El centro de control de Halo está ubicado allí. Esa estructura parece ser un tipo de templo o un shrine, si lo he interpretado correctamente. Interesante. Un shrine es un lugar peligroso para poner una instalación tan significativa. Cortana a Capitán Keyes. El Capitán se ha caído de contacto, Cortana. Su nave puede estar fuera de rango o tiene problemas de equipos. Continuando. Déjame saber cuando se han establecido contact, y luego decirle que el maestro y yo y yo han determinado el lugar del centro de control. En el centro de control. Vamos a ir allí, o en el lado superior. Ok. Afirmativo. Full Hammer, fuera. Bueno, creo que hasta aquí va a ser el video de hoy. Ya hemos activado este portal, que creo que esto lo tenía que activar primero, pero bueno, vamos a seguir así, vamos a seguir así sin problema, porque vamos bastante en buen camino al parecer. Así que bueno, si te ha gustado el video dale a like, suscríbete si no te has suscrito al canal que me ayudas muchísimo, y bueno, continuamos en la parte 3, a ver qué pasa en el siguiente video, a ver qué pasa. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Uff, estoy nerviosísimo porque estos bichos me asustan vos. Bueno, lo dicho, nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau. Chau chau.